Música Música Yerele, yerele, mamoo, ikatawanga loin Música Música Chino utanzisua pelo, jirikuba wanziranza Muka yema teni, ayajitambiala disimbalo, sombala yoye Ay, yiyo, oh, oh, oh Tufumela mina, enguswame na uwele kaya gangwina 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 Un beso en la mamina, es un beso en la huyera, es un beso en la huyera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!